¿Qué haces, Piki? ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Piki? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá laburando como todos los cultos días. Así es la vida del pobre, amigos. Y la nuestra es así, Piki. Vos ya sabés cómo es. Somos laburantes de la vida. Complicado. Pero viste cuando llega un momento que vos decís ¿Cuándo termina, boludo? ¿Cuándo nos morimos? Es un tema, boludo. No termina más esto de laburar, laburá. Es que... La línea esa que te dije... ¿Pero cuánta plata es la que quieren, Piki? ¿La posta? Y sí, porque si no ando dando vueltas y yo... A Enrique no sé qué decirle, boludo. ¿Entendés? Obviamente no le vas a decir que hablaste conmigo. ¡No! No importa, vos, ¿no? Yo no estoy metido en esta. Yo le estoy dando una mano por una mano. Porque ni siquiera tengo ningún rédito yo de esto. Se quedó vos de onda. Eso ya lo sé, boludo. Estaba hablando con esta mujer y le dijo que mínimo... Tire el 3 verde como para bajarlo a 2,5. Es mucho, boludo. ¿3.000 dólares para bajar a 2,5 por pieza? Por familia. Culpa. Eso vos sabés cómo son, boludo. Ahora esas monedas van, se meten en el otro lado y les queda la guita para tirar de palopas. No sé. Merca. Comida. Yo qué sé, boludo. Joda. Celular. A mí me gustaría saber... Viste que... Ahora ellos... Nosotros le ofertamos 1.000. O sea... Todas estas ofertas eran 1.000. Ahora ellos subieron a 2.500. No, a 3. A 3, bueno. A 3. El dueño... No sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? ¿Cuántas familias son las que viven ahí real? Yo no tengo idea. ¿Eh? 24. Ah, son 24 familias. 24. Igualmente ibas a esperar o tenés que esperar una banda si va por la vía legal. Así que esperes un poco más, no pasa nada. Pero no te creas que es una banda, no te creas que es una banda. Pues yo estuve investigando ahí. La guardia de auxilio ya le contestó a la fiscalía. Está bien. Yo he visto acá desalojos que tardaron 4, 6, 3... Fue uno que tardó un año y medio, que ese fue el que más rápido salió. Pero era una boludez. Era un localcito de mierda. Estamos hablando de un edificio con 24 familias. No es un local. Claro. Es que según la cantidad de gente... Es un tema, eh. No es como uno lo ve. Acá la justicia a la otra vuelta fue un desalojo gigante, monstruoso como este. Se pararon todo arriba del edificio con de todo. Tiramos, no sé, 400 polias, amigo, para darle al ojo. Y no se pudo hacer. Claro. Y no se pudo... Ir a descomunal el operativo, negro. Costa.